¿Estás buscando empleo o trabajando para Manpower como asociado? Si tu respuesta a esta pregunta ha sido afirmativa, venimos a hacer más fácil tu día a día con MyManpower. ¿Quieres saber más? Hagamos juntos un breve recorrido por tu nueva aplicación. Si estás buscando empleo, podrás hacerlo a tu medida, filtrando por la ubicación, horario y distancia que elijas. Así de rápido y sencillo. Si ya trabajas para nosotros, puedes gestionar tu parte de horas de forma fácil, así como consultar tu nómina e historial de pagos siempre que lo necesites. Por otro lado, hemos recopilado las preguntas que como colaborador puedes hacerte con frecuencia, y las hemos resuelto de antemano en nuestro apartado de preguntas frecuentes. Desde Manpower creemos en el crecimiento continuo, es por eso que seguimos trabajando con el fin de hacer la aplicación más inteligente y personalizada. ¡Descarga ya la app! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!